Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza Col Juegos. Son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4606. Estamos en Super Astro Sol y para hoy martes 1 de agosto nos acompañan delegados de Col Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro que funciona en las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aceptan las 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aceptan las 3 últimas cifras y el signo esto en vez de lo apostado, si aceptan las 2 últimas cifras y el signo. Y aquí les comparto el resultado, este es el número ganador, 1, 9, 0, 8, el signo es Corpión. Verifiquemos juntos el resultado, gana el número. 1, 9, 0, 8 con el signo Es Corpión. 19, 0, 8 y el signo es Escorpión. Delegado de Col Juegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal, Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.